Sin miedo sentí de la soledad, pensando qué sería de mí, cuánto faltarás tú Pero las noches que pasé, pensando en tu traición, me hicieron comprender Que puedo estar sin tu calor, más no pensé que en tu maldad Intentarías comer para tratar de hacerme mal, mi puerta se debe cerrar Y nunca más volverte a hablar, porque así solo regresaba, era para volver a estar Vente de aquí, no vuelvas más, no te das cuenta que, lo nuestro ya se terminó Tu amor en piel hirió las fibras de mi ser, tú crees que sufro, tú crees que muero por tu amor Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Tengo mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, yo viviré Fue muy duro para mí volver a empezar, con tanto daño que tengo en mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé, sintiendo lástima de mí, supe llorar Pero ya sé que estoy feliz, un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír, pues ya tengo el que me quiera Vente de aquí, no vuelvas más, no te das cuenta que, lo nuestro ya se terminó Tu amor en piel hirió las fibras de mi ser, tú crees que sufro, tú crees que muero por tu amor Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Tengo mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Puedo vivir